Miren que rico, eso es la dejo sazonada desde ayer. ¿Qué tú le pusiste? Va a pedirle porque después las mujeres te preguntan. ¿Qué tú le pusiste de sazón a esto? Ajos, pimiento rojo, apio, sal, pimienta y limón. Y orégano también, me lo pusiste también. Sí, el orégano no puede faltar, tú sabes que el orégano es esencial. Por eso lo puso anoche, ya el horno está prendido. Y miren, vamos a desayunar los huevitos. Ustedes saben que nosotros desayunamos con nuestros huevitos para tener proteína y energía desde que nos levantemos. Estos tratesitos los voy a guardar a la hora, que amanecieron ahí de día noche, para no dejar la cocina sucia. No lo guardé porque ya estábamos cansaditos, pero lo voy a guardar a la hora. Y como ven, yo siempre prendo mis velitas, ustedes saben que me levanto también, me despierto. Estoy en pijamita todavía, porque vamos a desayunar y luego a seguir trabajando. Yo estoy muy te la risa aquí, porque, ay señores, pero miren. Pues yo me arruñé, papi, aquí en las 30 horas, porque yo me sentía como eso, así ahí. Yo no sé con qué yo me arruñé. Yo estoy aquí, muy te la risa, con Luis, porque yo le digo a Luis que yo fui a hacer pipí. Yo me fui a hacer pipí y yo me fui, ya ustedes saben que ya, y yo no sé qué me pasó. Un dolorcito de barriga que me dio de repente y yo, qué chistoso, ¿eh? Porque yo, yo me río, pero le estoy contando y le estoy dando los detalles. Se lo indique, pero yo no estoy pidiendo explicaciones ni nada. Yo, pero son cosas naturales, eso no hay nada. ¿Por qué te enojas, papi? ¿Eh? Miren, ¿por aquí dónde estás? ¿Por qué te enojaste, baby? ¿Qué no se dice? Ah, ¿y tú quieres que yo le diga lo que tú hiciste, entonces? No lo voy a decir, porque después se enoja más conmigo, ustedes saben. Nosotros no nos vamos a ir jodiéndonos aquí los dos. Miren, eh, quería decir. Oh, lo que pasa es que yo, miren, hay una cosa buena de mí, que yo no tengo que tomar fibra. Yo, miren, yo sé que son cosas, van a decir, pero es que el tema es tuyo, Janery. Pero bueno, lo que pasa es que ustedes saben que eso es una vida normal y yo no tengo pena de hablar de nada. No, lo que pasa es que me cogí la cámara, porque yo me estaba, eso, ustedes no me vieran mucho la risa detrás de cámara, porque él estaba con la cara bien enojado. Pero él lo hace conmigo también, y viene y se pone a dar mi explicación y todas las cosas. Son cosas de pareja, son en algo. Ustedes lo pasan también con la pareja de ustedes en su casación, ¿no, baby? No. Papi. Miren, eh, oh, que le estoy diciendo. Yo pienso comprar unas fibras, sí, porque yo tengo, gracias a Dios, yo tengo como el metabolismo rápido. Pero cuando yo tengo problemas, o, ¿cómo le voy a decir? Como, eso, como días así, como difíciles, ahí yo tengo problemas, sí. Pero, pues, quiero comprarla, y para que Luis también tome. Quiero comprar unas fibras, porque también a veces quiero como que limpiarme más y cositas así. Así que si ustedes saben alguna marca de alguna fibra buena, déjenmela saber, porque cuando yo tengo esos problemas, me dan unos dolores de estómago bien feitos. Y se me hincha el estómago horrible. Para que ustedes sepan. Así que si ustedes saben alguna fibra de una marca, una fibra de alguna. Ustedes saben que ustedes todavía me hacen una con jabón así, que yo estoy acabada de despertar. Estoy acabada de despertar, se lo juro así. Quiero desayunar y tomar mi tiempecito para arreglarme, porque tengo que grabarle un video de Fashion Nova, que se lo voy a estar subiendo aquí en el canal. Es la que me sigue en el blog, si no han visto los videos que yo subo de hora aquí, vayan a verlo, que están muy bonitos. Entonces, siempre pido cosas que están en tendencias, cositas así, para que estemos en tendencia a todo y estemos a, ustedes saben al día con la muda. Cosita, miren los huevitos aquí donde están, huevitos hervidos. Estos huevitos son criollos, estos huevitos nos los regalaron donde compramos los pollos del vivero. Miren, ya desayunamos, nos tomamos el cafecito y les quiero mostrar estos té. Estos té me acabaron de llegar, que lo había pedido hace rato y me acabaron de llegar. Lo pedí por Amazon, son muy buenos, estos té para desinflamar, son súper buenos. Y muchas cositas, después más adelante les voy a enseñar qué otras cositas pueden hacer con estos té también. Les voy a estar dejando el enlace aquí de este té que los pedí. Les voy a dejar el enlace para que lo pidan, que es súper buenísimo. Este otro té también es el número uno para mí, que me encanta muchísimo. Yo se lo he hecho, ya se lo he mostrado por Instagram también. Es un técito azul, es 100% orgánico, no tiene, esto no tiene ninguna otra cosa. Esto es orgánico 100%, natural, no tiene cafeína, no tiene nada. Es muy bueno para la salud, para desinflamar el viento, te lo pone bien planito, te ayuda mucho para tú hacer pipito del día y te desinflama. Y cuando le pone un limoncito se pone azulito, muy rico. Y les decía que este es el nuevo, el nuevo sabor, que también es con un saborcito a piña. Y también lo voy a estar dejando en Instagram. En el Instagram de ellos, usted encuentra el link directamente. O voy a tratar de buscar el link directamente para que lo pidan. Este té está súper, súper bueno, me encanta muchísimo. Y ya yo le he hablado muchísimo. No me puede faltar el té mariposa, me encanta mucho. Este te recomiendo más que este todavía. Este es muy bueno también, pero este me fascina demasiado también. Así que voy a estar acomodando un tecito. Voy a poner un poquito de agua ahora para tomar un tecito. Ya no tomo un cafecito. Yo le dije, estoy tomando café descafeinado. No con cafeína, no puedo tomar café con cafeína para nada. Pero ahora vamos a tomar un tecito para ponernos a hacer lo que hay que hacer. Vamos a ver cómo está esa costillita. ¿Está caliente? Está caliente. Tienes que tener cuidado, está caliente, sí. Está dejando mucho humo. Aquí usamos mucho el horno, chicas. Mucho, mucho el horno. Ustedes saben, muñeca, porque la carnita en el horno está bien rica. Ay, mira qué bonita, se está viendo. Se está cocinando bien, sí. Sí, sobre todo bastante agua, miren. Vamos a ver ahorita cuando se termine de cocinar. Ya sé de qué está, o sea, cocinar, sino como dorar. Bueno, a mí me atacó el hambre y me estaba comiendo esta proteína, miren. Esta proteína que está aquí está muy rica. Aunque lo voy a decir una cosa, está bien rica, sí, no se lo voy a negar. Pero del sabor al chocolate me gustó más. Pero está rica también, es de mantequilla de maní, le dije. Tiene en el medio. Pero está súper rica esa. Miren, yo tenía un coraje aquí porque yo no sé qué le pasa. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, yo tengo ya experiencia en ponerme las pestañas. Yo me la pongo bien facilita. Pero en esta alquinita aquí hoy me dio un trabajo que ustedes no se imaginan. Ya yo tenía ganas de quitarme la del coraje que tenía. No sé si a ustedes le ha pasado eso, que algún día como que se le complica ponerse la pestaña. A mí me ha pasado muy poco, pero me ha pasado. Pero hoy me ha dado un trabajo, una cosa, miren. Cuando yo creía que ella se había pegado. ¿Saben qué pasa? Lo que yo me doy cuenta es que en esta alquinita yo se me humedece mucho el ojo. Y se me hace. ¿Qué le pasa a la plancha? Pero me pagó. Es que tenía hace rato la tenía prendida. Y cuando tú duras mucho tiempo. Lo que yo me estaba maquillando, yo la prendí. Me olvidé. Como apagar, le voy a la prender. Cuando tú duras mucho tiempo con la plancha prendida, ella sola se apaga. Yo no sé si ustedes llegaron a hacer eso. En mi país, yo sé que muchas personas llegan a hacer eso. De plancharse el cabello. Uy, Dios mío. Cuando yo era señorita ya como, como uno dice, como, ¿cómo se llama? En el tiempo de uno ser como tiene y era así. Yo recuerdo que yo no, yo no, yo no sabía lo que era eso, plancha. Yo ni recuerdo, yo creo que sí, ni había ni siquiera eso. Y nos planchábamos el cabello con planchas, señores. Con la plancha de planchar las ropas. Uno se ponía en la cama acostada y ponía todo el cabello así. Y entonces una amiga le venía y le pasaba la plancha por el cabello. Eso yo llegué a hacer. Ustedes lo llegaron a hacer. En mi país, si muchas dominicanas me ven, saben que en mi país hace años. Miren, ustedes no van a creer que a pesar de todo, mi cabello, yo no lo tenía dañado. Yo tenía el pelo, yo siempre he tenido el pelo larguísimo. Yo siempre tenía el pelo, hasta las nalgas, súper largo. Y yo no recuerdo que yo tenía el pelo para nada y que partido ni nada. Porque, claro, y ustedes, muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo así? Yo también digo, uno inventa, uno era loco también. Porque realmente uno se lo pasaba, no era que uno se dejaba la plancha puesta, sino que uno lo agarraba y se lo pasaba con cuidado. Ustedes saben cosas así. Señores, uno inventaba tanto. Y ustedes saben algo que yo me he quedado haciendo práctica. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que a ella le gusta como comprar todas las máquinas que necesita, no sé, en la cocina y cosas así. Y tengo amistad de así. Y yo soy tan práctica. A mí no me gusta tener muchas máquinas en la cocina. Porque yo digo, te escupa más espacio, más lavar cosas. Y yo con lo que tengo en la cocina, lo que sé. He tratado de enseñarle eso a mis hijas también. Que si lo que tú, por ejemplo, háganme cuenta. Hay personas que tienen como que, hay unas cositas de madera que vienen especiales para hacer tostones. Yo con el mismo, ustedes me amito con algo que yo a veces cuando estoy partiendo la carne con el cuchillo, si tiene un huesito, le doy un golpecito. Eso es para la carne, obviamente eso. Yo con eso mismo hago mis tostones. Con eso mismo también, cuando hago croquetas también la carne, yo la majo, luego la debarato con mis manos y la vuelvo como si fuera una carne molida. Para no tener una máquina ni nada de eso. Por ejemplo, compré un Nutribullet. Con el Nutribullet yo, tiene varios vasitos. Tengo uno que es especial para triturar lo que viene siendo cosas de sazones. Hay gente que tiene una máquina especial para sazón. Es lo que les digo. Yo lo que les digo es que yo con cualquier cosa y con poquitas ollas también me solucionan. Si tengo que cocinar una comida y después cambiar la otra a algo plástico, vuelvo a usar esa olla. No me gusta tener tantas cosas en la cocina. Me estresa. No me gusta tener tantas cosas en la cocina. Pues ya por fin ya terminé de grabar el video que les dije de Fashion Nova. Ya por fin ya vieron que estaba yo hoy enganchando algunas ropitas ahí porque yo tenía una costumbre, miren, que yo me ponía a grabar y claro, yo termino agotada, cansada, porque estar poniéndose y quitándose ropa sí cansa mucho. Aparte que uno dura su rato arreglando, eso ustedes saben. Entonces, yo siempre me ponía, miren, se me acumulaba sin mentirle ropa hasta de tres videos ahí. Se me acumulaba. Entonces, lo que hice fue que ahora me la iba quitando y de una buque percha vacía y la iba enganchando y poniendo en su lugar. Ya por fin ahora voy a tratar de acostumbrarme a eso. Es que siempre que termino algo tengo que hacer, ustedes saben que uno nunca anda libre ni nada de eso. Ya bajamos a comer, ya tenemos hambre. Entonces, les voy a mostrar la costillita que mi papi también está haciendo. Y terminamos de pelar unos guineitos ahora también para hacer un manguchito de guineito verde. Muy rico también eso. Ah, y también lo vamos a acompañar. También lo vamos a acompañar. Y miren, les voy a decir algo. Yo siempre leo su comentario. Dicen, ¿qué tú haces, Yaneri, con tantas ropas y cositas así? Que siempre me dicen, porque ven que... Miren, hasta yo a veces le digo algo, yo me vuelvo a decir una cosa. Cuando quiero hablarle, quiero platicarle tantas cosas. Yo sé que hablo mucho. Pero también hasta a mi papi yo le digo a veces, yo tengo tantas ropas y siempre usted me anda viendo con la misma ropa. Y siempre le digo, me voy a levantar, me voy a cambiar, me voy a poner. Pero siempre trato de mi parte. Lo que pasa es que ustedes saben que a veces uno se levanta rápido, hace como cosas que ya uno tiene que hacer. Y si uno no se levanta, cambia de una vez, uno como que se le pasa. Pero bueno, quiero siempre digo, tengo que ponerme todas esas ropas todos los días. Pero les voy a contestar, ¿qué hago yo? ¿Qué hace Yaneri con tantas ropas en ese clóset? Les voy a contar mi secreto. Bueno, yo con mi ropa lo que hago es, les voy a contar. Yo tengo piezas ahí que son viejas, que me gustan muchísimo. Normal, como ustedes también y como a mí. Eso lo pasa hasta a los hombres. A todo el mundo tenemos unas ropitas que nos gustan. Pero bueno, ese no es el caso. La cosa es que yo, por ejemplo, muchas ropas. Ustedes ven que siempre ando haciendo cajas, mandando para mi país. Muchas de mis ropas, yo vendo muchas ropas de mis ropas. Vendo muchas de mis ropas. Muchas regalos. Ahora, lo voy a hacer honesta. Lo voy a hacer honesta. Le digo. Yo regalo más de lo que vendo. Eso es un 100% seguro. Yo vendo poquito. Se lo juro. Y lo hago porque cuando mando cajas a mi país, mando la mayoría de cosas para regalar. Entonces vendo algunas para sacar lo del envío. Que ustedes saben que, bueno, las que son dominicanas que me enseñan aquí, saben que el envío de las cajas son bastante caras. Pero la mayoría de mis cosas son más regalos. Antes, cuando mi mamá estaba viva, mami, yo le mandaba cajas y cajas de ropa. Y mami también las regalaba todas. Mami nunca en la vida, nunca, nunca vendió nada. Ni una zapatilla mía, ni una bolsa, nada. Todas esas ropas fueron regaladas. Y la mayoría de mis ropas son regaladas a familia. O sea, tengo bastantes primas y tengo unas tías también en la capital, que es Santo Domingo, allá en la República Dominicana. Y más es a mi familia. Pero también saco muchas bolsitas, que mi tía sabe que me ve. Y las regalamos así como en casitas humildes. Porque a veces ustedes me han dicho muchas veces, no diga que es gente pobre, que yo que no sé. Pero tampoco no la veo mal esa palabra. Pero bueno, la voy a hacer caso. Les regalamos mucho así a casitas humildes. Hacemos bolsitas y en muchos campos también. Y eso es lo que yo hago con mis ropas. ¿Qué andas haciendo, papi? Un agusito. ¿Qué agusiste? Jaringo. Mentiroso. Cebolla. Una cebollita frita. Eso le da un toquecito, miren. Tal vez a alguna persona no le gusta cebolla, pero si no, también. Miren la espinaca que hizo también. Espinaca también hizo muy rica también. Si no le gusta la cebolla, pues no le ponen. Y si no, también le pueden poner cebollita blanca. Pero ay, esa cebollita roja frita. Una delicia. Ustedes van a ver ahora las costillas ya como están. Otro chín de color le hace falta. Pero de color le hace falta. Un poquito más de color. Pero hay que seque en la boca, está muy mojadita. Miren qué rico. Vamos a comer. Delicioso. Estamos aquí pelando la pecho. De la pecho. La carne. Qué rica es el espinaca. Delicioso. Ya tengo mucha hambre. Esta es la gente, ustedes no creen. Ya está. Ya está. Esto está acá la papilla. Miren qué blandito está ese mangocito. Miren. Voy a besar el humito. Ven. Mira esa pechuga. Dios mío. Pero es que se acabó ahí ya. Yo y mi pechuga. Mira esa pechuga. Tío, yo creo que se acabó ahí. La saca, baby. ¿Por qué? Por la grasa, mi amor. ¿Hum? Por la grasa, mi amor. ¿Hum? Por eso, yo no recordaba que tan rico era, por eso era que nosotros lo hacíamos tanto. Cuando nosotros, creo que, Daniel era mucho, se lo montaba, no esperaba que lo quise. Eso, nosotros, bueno, yo quitaré la cabeza ya de que nosotros no estábamos echando esos grasivos. Y era mucho, era mucho. Nosotros querábamos, nosotros querábamos, los grasivos completos. Y era un plato, bueno, no metíamos de eso. No, está cayendo. ¿Qué? Lo malo que está cayendo. Ay, Dios mío. Qué rico. Mira mi pinta ahí. Un poco más flaquito. ¿Cuánto has rebajado ya, papi? Diez libras he rebajado. Ya se me nota. Vamos a ver. Vamos a ir con los restaurantes. Ya va mi mami a comer. A ver si ella quiere ir conmigo. ¿Quiere ir, mami? Estoy pensándolo. A ver si me animo. ¿Qué me vas a convencer? ¿Qué me vas a llevar a comer? Vamos a comer buffalo wings. ¿Quieres? Estoy como una mujer. Está modela, modela, papi. Modelame, modelame. Un alza, un alza. Uh, uh, uh. Jajaja. 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 Miren, yo ya también estoy lista para ir a comer. Vamos a comer. Ya me tomé, me hizo un rir pequeño. Se lo subí a Instagram. Bueno, se lo voy a subir, no se lo subí todavía. Y me puse esas botas. Bueno, ustedes si las quieren ver completas, vayan a verla a Instagram. Pero ahora me las voy a quitar porque me quise tomar unas fotos y también se les rir. Así que me voy a poner algo más cómodo. Estas son de plataforma, pero por el problema que tengo en el pie, no las aguantaría. Tal vez si fueran livianas, sí, tal vez, pienso yo, no sé. Pero realmente no, 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 no la aguanto. No podría salir con ella. Bueno, pues este, así empezamos el vlog de hoy. Mi esposito y yo vamos a salir a comer juntos. Y cositas así. Bueno, y después, cuando venimos para la casa, no sé qué vamos a seguir haciendo. Pero vamos a salir. Pues bueno, ya estamos en camino. Está súper, súper bonito. Está bien soleado de la páprica. Está bien. Está bien dominguito. Ajá. Dominguito. Hoy se parece a domingo porque está bien soleado y súper, súper bonito. Miren, yo me puse estas algollas de corazón. Señores, yo me olvidé de esto para el mes. Bueno, no ha pasado el mes de febrero, porque hoy estamos ¿cuánto, papá? A 25. A 25. Estamos. Así que yo, miren, bueno, estamos todavía en febrero, así que me la puse, pero ya pasó. Ya pasó el día de, del amor y la amistad. Y yo no recorre. Igual también, ¿saben qué? Que nosotros no hicimos como que nosotros no hicimos nada. ¿Qué nosotros hicimos ese día, papi? Nada. Con Enzo, ¿no? Oh, sí, sí, que Enzo estaba con nosotros, ¿verdad? Lo estábamos teniendo a Enzo. Sí, Enzo fue nuestro San Valentín, ¿verdad que sí? Disfrutar con él, ver películas, jugar con él, con Chloe también. Oh, les voy a contar qué pasó con Chloe. Les voy a contar lo que pasó con Chloe. Chloe es la perrita que ustedes vieron que estaba saliendo en los videos míos. Esos días que estábamos con Enzo, que Chloe estaba de viaje con su esposo. Entonces, Chloe, señores, Chloe la regaló. Sí, porque Chloe, yo misma fue que la aconsejé, la verdad, porque la verdad yo veo mucho que Chloe se cansa mucho. Porque ustedes saben que no es fácil cuando uno tiene un bebé, yo no soy más joven, cuando uno tiene un bebé pequeño, o más ustedes saben también, este, eh, con su condición, necesita más tiempo, son más energéticos. Eh, no sé que yo tengo como una sombrita ahí. No sé qué. Pero bueno, eh, entonces, le ocupa mucho tiempo. Chloe es una perrita linda. La verdad, yo me sentí muy mal. Les voy a contar cómo yo me sentí, la verdad, de mal ese día cuando... Yo me sentí súper, súper mal, la verdad, porque justo, justo ese día que la iban a buscar, yo me estaba haciendo las uñas donde Eloy. Y yo la miraba en su jaulita, o cuando ella salía a jugar. Y me, seguro, le juro que yo hace años, que a mí no me dolía el estómago, como me dolía ese día. Sentía como si me habían lastimado el estómago, y como revuelto. Yo no le dije nada a Eloy para no hacerla sentir más mal, porque yo sé que de hecho también ella no se sentía, no se sentía muy bien. Porque usted sabe que uno le coge cariño, ¿verdad? A los perritos, y nosotros somos, hemos, tenemos y hemos tenido perritos, ¿verdad? Pero realmente yo le dije, mami, es mucha responsabilidad para ti, porque Chloe... Miren, Chloe, ustedes saben, si ustedes vieron algunos videos de ella, es muy inteligente. Esa perrita, wow, y tan cariñosa. Algo, extremadamente, era ella, de verdad, es ella. Pero, es muy energética, como les digo. Oh, y otra cosa, acaba todo en la casa. O sea, yo le estoy diciendo todo. Todo, pues sí, y, sí, bueno, yo la preparé mucho a Eloy y le dije, ¿sabes? Porque es que, mire, por ejemplo, cuando ella salía, la poquito, un momento que tenía tiempo de salir con nosotros, juntarnos con nosotros a la familia, ella tenía que estar 100% atendiéndola, porque le digo que, mire, me dañó la chancleta, me dañó matas en la casa. Ella te daña los cojines, ella te daña las peluchas que encuentras, ella te daña todo. Eso tiene ella de malo, y no es fácil tener un animal. Así cuando tú, por ejemplo, Eloy, por ejemplo, en su casa, ella no podía tener una matita. Todavía yo tengo una matita de ellos, que no la llaman por ella, por ella misma. Bueno, también por eso, por unas moneditas, pero ella arranca las cosas. Entonces, tenía eso de malo, sí. Entonces, Eloy no tiene tiempo. Le digo, mami, tú no tienes tiempo para ti, a veces hasta para tú descansar, y luego tener que estar atendiendo a un perro también, no es fácil. Entonces, por eso, no lo tomen a mal, porque yo sé que a veces muchos vienen a juzgar, pero siempre. Pero bueno, lo bueno es que sabemos que ella la tiene una persona muy buena, porque es una amiga de una amiga de Eloy. Entonces, ella, de hecho, cuando es de mi mismo día que se la llevo, le andaba mandando videítos de cómo iba ella en el carro con ella, de qué más, este, como... Ella dijo que le iba a estar mandando, actualizándola a Eloy, tú sabes, a ver cómo ella seguía y todo. Y que ella la va a cuidar muy bien, porque ella se puso muy, muy feliz cuando Eloy le decía, ella lo que tiene, ella no tiene nada de malo, ella es muy inteligente, muy cariñosa, pero ella tiene mucha energía, ella brinca demasiado, y ya esto y yo lo trae. Eloy le habló la verdad, porque Eloy dijo, yo no quiero que se vaya a llevar una persona, una perrita que no sepa cómo es y que luego lo maltrate. Eloy le dijo exactamente cómo es ella, y ella estaba muy, muy feliz, y ella dijo que ella la quería, ella se la quería. Es que ella es muy linda, ella para una alfombra como personalmente. Pero bueno, eso les conté, por si acaso, no... Porque ya me estaban diciendo que si era mía, ya me estaban preguntando, y yo no sé si le había dicho la verdad realmente. Pero bueno, ya llegamos aquí al lugar, vamos a comer, vamos a ver qué tal la comida. Hace años que nosotros no venimos aquí, vamos a comer como unas alitas, no sé, una ensalada, baby. Eso tú quieres, ¿qué tú vas a querer? ¿Eh? ¿Quieres papa? ¿En serio? ¿Sí? ¿Se te antoja? Yo no sé, yo tengo como que les tomo un poco de huevo. Yo no sé, yo tengo como que les tomo un poco de huevo. Bueno, ya salimos de comer, chicas. Estaban buenas, más o menos como buenas, y no. Cabían como, nos pusieron dos, ¿verdad? Dos clases de alitas, ¿verdad? Sí, entonces, pero vean. ¿Saben lo que está pasando ahora? No cayó mal las alitas a los dos, igualito. Tenemos como que, la barriga ahora como que no suena. Estaba haciendo ruido, ¿sí o no? Y, ¿saben qué? Que le estaba diciendo que, wow. Le encontré como cara también, no sé. Yo encontró como que tan cara como para los que sabían. Yo no sé por qué yo me veo como que tan blanca. Yo me veo como muy blanca hoy. Y no es la base, no me digan, no sé. ¿Eh? Me bañé. Me bañé. Pero si esto, tú también te ves más blanco, también. No sé si será la luz, no sé qué cosa. Pero bueno, miren, ¿saben qué? Que le iba a decir. ¿Saben qué? Me pasó algo similar hace años, cuando yo fui a Argentina. Me pasó, pues sí, hace años, cuando yo fui a Argentina. Me acuerdo que andaba con mi hermana y con una prima. Y nos fuimos a comer a un lugar que le dicen el Caminito. O los Caminitos, no sé, el Caminito creo que. Muy bonito, muy turístico. Súper, súper bonito el lugar. Y resulta que, ¿saben qué pasó que me hicieron a mí? Me dieron una carta al principio con un precio. Y cuando fueron a cobrar, nos dieron otra con un precio más caro. Entonces, mi prima descubrió que ellos tienen una carta de turista y una carta para las personas que viven allá. O sea, a mí me cobraron tan y tan caro que recuerdo que mi prima o su esposo decía que iban a agarrar el recibo y le iban a poner un cuadro de recuerdo o yo no sé qué cosa. Y lo que comimos fue pastas y cada una una cerveza, nada más. ¿Y por qué me recordé de eso? Porque resulta que pagué tan caro y me cayó tan mal. O sea, que saliendo de ahí tuvimos que buscar un baño por urgentemente. Recuerdo que fue a un baño de unos bomberos que yo fui. O sea, que realmente yo no me sentí mal ni siquiera por lo que pagué. Porque cuando uno va así a pasear o cositas así, realmente uno como que ni le para. Sino que lo que yo me sentí mal es que yo dije, concha, le pagué tan caro para botarlo por el baño. Porque si no, pues si me había caído bien y todas esas cosas. Yo tranquila, yo conchelo que comí, bueno. Estaba buena, déjenme decir, estaba muy buena. Recuerdo que fue unos espaguetis negros. Yo nunca había comido espaguetis negros. Y así estaba riquísimo, pero me cayeron. Oh my God. Ustedes no saben que yo andaba en la calle asustada. Porque yo creía que iba a punto de pasar una vergüenza en la calle. Bueno, ya llegamos a la casita. Realmente ya llegamos a la casita. Y nada, seguimos hablando. Y nada, 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 nada. ¿Eh? ¿Con la barra no la vas a ver? Ya, yo compré para que comiera, pero yo me vi de darse la aloy, la naranja. Ella viene mañana. ¿O te fue la mierda? ¿Viene mañana? Sí, Dios, voy a venir mañana. Ahora sí, porque no vamos a hacer como lo del medio. Esta fruta, en mi caso, la hacíamos en el campo. Bueno, yo sí, cuando yo iba a la colonia, cuando estaba niña, yo sí me comía mucho de eso. Y era más grande, era más grande. Lo grefu, ¿verdad que sí? Claro. Lo grefu. Y bueno, ya terminamos por aquí la merienda y tecito a ver si se nos compone este estómago. Este es el té mariposa con un poquito de limón, dos tacitas de té. Ya lo tenemos aquí. Miren, está calientito. Está todavía botando el humo. Y esa es nuestra merienda, a ver si se nos mejora el estómago con esta meriendita. Nosotros llegamos a la casa y nos pusimos ropita cómoda, como ya vieron, para estar cómoda en la casita. Déjame, oh, también le, miren, ya le calenté la comida, ustedes ya vieron también a los bebés. Les pongo esta soperita por ahora, porque se me rompieron. Entonces, que ya la tenga a comprar. Pongo la agüita aquí. Ahí le puse la comida calentadita, miren, que yo se la caliento. Bueno, vamos, papi. Pues al final, ¿quién creen que no hicimos nada? Y vamos a salir al final un rato otra vez, de que no pusimos cómodo, pero está bastante frío hoy, chicas. Y yo le dije, bueno, pues saben qué, vámonos al cuarto. Le preparé la comidita, como ustedes vieron. Porque íbamos a subir, le dijimos que íbamos a bajar otra vez, que íbamos a salir. Y después nos pusimos así, que dijimos, como que está frío. Entonces, mi papi está aquí viendo películas. Está viendo cosas en YouTube, ¿verdad? ¿Qué estás viendo? Campo. Sí. Nosotros nos gusta mucho el video de campo, ya le hemos dicho eso. Nosotros somos campesinos. Bueno, entonces, quería decir, o en lo que mi papi está viendo ahí sus videos, yo estoy aquí editando. También estaba hablando hace rato con su hermana también. Y sí, al final nos decidimos de salir. Ya salimos a comer. Y aparte también, que no nos sentimos bien de la barriga. Nos quedamos así mal con la barriga toda. Bueno, yo espero que de verdad no le haya salido cortito este video, el vlog de hoy. Porque se lo voy a juntar con un poco que grabé ayer. Porque de hecho, también ayer grabé un poco. Y digo un poco, fue porque después que yo terminé de grabar, me puse a editarle el video también que le hice de Fashion Nova. Me puse a hacer unas llamadas que tenía que hacer también. Me puse también al corriente con cosas que tenía pendiente en la agenda. Y así, ustedes saben, a veces, saben que a veces es un poquito difícil. Porque a veces hay cosas que uno no puede grabar, que son cosas como que uno tiene que hacer. O aparte, saben que me ha pasado muchas veces que yo empiezo a grabarle. Y me ocupo tanto, que después como que me desconecto de eso. Y entonces, por eso a veces yo le adjunto como que los pedacitos. Pero no importa, lo importante es que lo compartan. Bueno, pues ya ustedes saben, nos vemos mañana en otro vlog. Le mando un saludo a cada uno de ustedes. Y hablando de saluditos, ustedes siempre me dicen que le mande saluditos. Así que le mando un saludo a María y su familia también.